Estamos ya con la comunicación. Sé que puede ser una comunicación emotiva, puede ser una comunicación en el afecto muy difícil, pero le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Es una persona a quien el hincha de Cerro Porteño le tiene también un gran cariño por cómo es en las redes sociales. Muchos no la conocen personalmente, pero sí la conocen a través de las redes sociales. Señora Ángeles, mamá de Diego Churín, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a Mundo Cerro. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos ahí. Bueno, sé que están Dani, Jorge y Marcos, y bueno, para toda la audiencia, para todos los cerristas, y no cerristas, porque bueno, la verdad que sí, es un día muy emotivo y me cuesta por ahí hablar porque viendo todos los saludos y todo el cariño que le están demostrando a Diego, a uno le llega el alma. Eso estábamos hablando, señora Ángeles, recién en el corte. Hace mucho, o por lo menos ninguno de los que estamos acá en la mesa, recordamos tanto cariño, tanta muestra de cariño, de respeto, de agradecimiento, de pedidos, no te vayas por favor, de niños llorando en las redes sociales, diciéndole al papá, no quiero que se vaya Diego. Diego, esto no lo recordamos con un jugador extranjero, y yo sé que usted sigue mucho las redes sociales, y ha de ser muy emocionante para usted, para el hermano, para los amigos, de esta muestra que está teniendo Diego hoy. Sí, es así, y bueno, uno se remonta también a cuando fue al club, que uno leía, y este quién es, de dónde viene, y todas sus cosas, y bueno, todo lo que él se ganó fue por cómo es él. Él es así como ustedes lo ven, muy sencillo, muy humilde, con un gran corazón, y bueno, les ha enseñado como muchas veces he leído ahí a ustedes, y a nosotros también, porque para nosotros es un gran orgullo, y bueno, la verdad que uno lo siente también, porque es como que aprendimos a querer hacerlo a la distancia, y con todo ese fervor que tienen los hinchas, son increíbles, son increíbles, y bueno, ahora estaba viendo también un video que pusieron que nos recordaron cuando estuvimos ahí en la cancha, y sí, es cumplir un sueño de escuchar el nombre de un hijo coreado por todo el estadio, y haciendo goles, es algo increíble, y bueno, son las cosas del futbolista, de estar un tiempo aquí, otro tiempo allá, y en cada lugar dejar un poquito su corazón. ¿Qué siente íntimamente en este momento, de este gran paso que va a dar Diego, de un club grande de Paraguay, a uno de los más grandes de Brasil, a uno de los más grandes de Sudamérica, sin duda, como lo es Gremio de Porto Alegre, y donde ya también los hinchas de Gremio están viendo, leyendo, observando, todas estas muestras de cariño de parte del hincha de Cerro, y que ya lo quieren tener en Brasil? Bueno, uno tiene sentimientos encontrados, porque, como me dijo una vez el cura aquí, de mi pueblo, elegir equivale a renunciar, y bueno, uno tiene que ir eligiendo en la vida, y por supuesto que es para el bien de uno, y también para el bien de otros, porque creo que también esto favorece al club, no solamente a él, y bueno, uno quisiera estar ahí, acompañando, esto de las distancias, que no se puede viajar, también hace que las cosas se vean distintas, pero por supuesto estamos muy emocionados, porque ustedes no tienen una idea lo que es el teléfono, y yo para colmo, yo trabajo desde mi casa y con el teléfono, así que se me llena de mensajes, de gente que nos llama, es algo muy emotivo, muy emotivo, y por supuesto que uno siempre quiere lo mejor para un hijo. Señor Ángeles, como le va, Marcos le saluda, antes de hacerle una pregunta en realidad, es un agradecimiento, porque muchas personas van creciendo, van en la vida, y tienen mucho que ver la madre, así que usted ha criado a una gran persona, a un gran ser humano, así que de mi parte muchísimas gracias por eso, y también yo creo que muchos hinchas la recuerdan también, por la foto de los globos, cuando se elimina Cerro Porteño, y aparecen los globos inflados, lo que era el inicio de un partido, después los globos desinflados, usted lo pone al revés, y ese mensaje realmente ha impactado muchísimo en los hinchas de Cerro Porteño, así que muchas gracias, antes que nada, y también se ha demostrado que usted ha criado con esa mentalidad, con ese don de ser un líder positivo hacia Diego Churín, señora. Mucho gusto Marcos, y bueno, sí, en realidad, a través de mi trabajo también, y de la vida misma, leo muchas cosas en positivo, y eso me ha hecho ver muchas circunstancias desde otro punto de vista, y en ese momento es lo que sentí, de que se podía dar vuelta a la historia, y lo quise transmitir, y bueno, antes de cada partido, siempre le envío un mensaje positivo a mi hijo, que no sé si es como cábala, pero es algo que lo necesito, es como mandarle esa energía para que le vaya bien, y bueno, en buena hora que lo recepcionen, y como les digo siempre, no pierdan la fe, aún en los malos momentos siempre las cosas se pueden dar vuelta, y qué mejor que los resultados que ha obtenido Cerro Porteño. ¿Cómo fue Diego de chico? ¿Así como es ahora, siempre fue así? ¿Siempre fue positivo en todo? ¿Siempre mantuvo ese don de gente? ¿Cómo fue Diego? ¿Cómo era cuando era chico él? Sí, 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 siempre fue así, y siempre con algo muy claro, una meta clara, si bien se fue de muy joven de mi casa, pero él siempre sabía lo que quería, y siempre se aguantó en las buenas y en las malas, pero siempre con ese perfil de positivismo, y de demostrarnos que él siempre estaba bien. A la larga, por ahí uno se entera de cosas que fue pasando, pero a nosotros siempre nos demostró que él estaba bien. Y en estas últimas horas, fue todo muy emotivo, ¿no? Los mensajes en Twitter, en Instagram, videos, recién nos enviaban un video de una señora, que ella no le había pedido nada a Diego, pero ella viralizó una situación que está pasando con su hijo pequeño, y Diego le hizo llegar una camiseta de entrenamiento, la que él usaba, y la señora feliz, agradeciendo con el chico al lado. Emociones muy grandes en las últimas horas, señora Ángeles. No, no, no se dan una idea lo que es. Disculpen si por ahí no puedo hablar bien, pero tengo muchos pedidos de gente que me dice, por favor, señora, ¿le puede decir a su hijo? Y en realidad no me quiero imaginar cómo debe estar Diego en este momento, porque, bueno, son cosas que se definen de un día para el otro, y seguramente debe tener miles de llamadas también, y cosas que solucionar en muy pocos días. Y, bueno, todas esas cosas a nosotros nos llenan de orgullo y de emoción. En cada cosa que ponen, seguramente que no sé si puedo leer todos los mensajes, pero leo la gran cantidad de mensajes, y, bueno, a través de las redes yo estoy ahí junto con ustedes, y junto a mi hijo también, siempre deseándoles lo mejor. Y, bueno, lo único que les digo es que los sigan apoyando, que los sigan acompañando, y que seguramente él deja un pedacito de su corazón en Cerro. Bueno, Ángeles, antes que nada, le envío un gran abrazo a la distancia. Le quiero consultar por aquí el momento cuando Diego se comunicó con usted, seguramente, y le habrá dicho, mamá, me voy a Paraguay, me voy al Cerro Porteño. ¿Qué consejo le dio, si recuerda ese momento, si nos puedes comentar justamente cómo fue? Porque Diego llega y rápidamente se mete en el corazón el hincha de Cerro, y justamente por eso queremos recordarnos cómo fue ese momento cuando le cuente que viene al país. Bueno, fue algo muy sorpresivo y muy bien recibido, porque las pretensiones que tenían para con Diego eran, no sé si de miratos árabes o de no sé dónde. Y, bueno, en ese momento uno se encuentra medio perdido, y cuando dijeron Paraguay, yo por ahí no sé si conocía tanto del fútbol paraguayo, pero sí, por supuesto, de renombre de escucharlos, dijeron, bueno, está acá nomás, va a estar acá nomás. Y sí, por ahí, escuchar en su momento como que era un desconocido, y yo siempre les ponía, déjen, métanlo en la cancha y déjenlo jugar, y ahí van a ver lo que es. Y hay algo que leí, me gustó mucho, que no solamente sirve para los goles, sino que él siempre va a apoyar al equipo, y siempre va a mojar la camiseta por el club que esté jugando. Es impresionante la cantidad de mensajes para usted, de parte de los hinchas de Cerro Porteño. Dice, mis saludos a la señora, y por siempre va a quedar el fútbol se cura con fútbol. Mi respeto a la señora, ahí José recibe la madre de todos los cerristas. Bueno, a ese punto ha llegado el cariño por Diego, por usted, y eso no se va a olvidar nunca. Usted sabe que aquí se están armando grupos para ir al aeropuerto, para despedir a Diego, quieren formar cordones sobre una de las avenidas del aeropuerto para que Diego pueda saludar a los hinchas una vez que se vaya del país. Es impresionante este sentimiento de cariño que le tiene el hincha de Cerro a su hijo, señor Ángeles. Bueno, muchísimas gracias. Pido disculpas a otros medios que me llaman por ahí, no los puedo atender, porque, como les dije, yo trabajo con el celular y no los puedo atender en su momento. Pero, bueno, mi saludo muy, muy, pero muy especial y desde el corazón para todos. Y muchas gracias por todo. Queremos, antes que se vaya, antes que se vaya, si lo está escuchando Diego, ¿qué le diría en estos momentos? Que les deseo lo mejor, se merece lo mejor. Y sé que va a poner todo de él para que en gremio le vaya bien. Y, bueno, sabe que lo amo con el corazón. ¿Y a los hinchas de Cerro, señor Ángeles? Como les dije, que lo sigan apoyando, que él es así como lo vieron, como lo conocieron, y que el amor de ellos y el cariño que le demostraron forma, en gran medida, parte de todo lo que él hizo por Cerro. Señor Ángeles, abrazo grande desde la distancia, nuestro cariño, nuestro respeto. Gracias por estos minutos. Y, bueno, tiene a un hijo grande, grande como persona, grande como profesional. Y todos, todos queremos, no solamente los hinchas de Cerro, sino los hinchas de otros clubes, que le vaya bien en gremio. Y ojalá, en algún momento, él pueda volver a Cerro Porteño. Un abrazo grande, señor Ángeles, y a toda su familia también, nuestros respetos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia y, bueno, nunca pierdan la fe.